Quiero verte felices, Aruna 2 por Lealtadice Esta vez, Aún no te voy a esperar, Y ve, Que yo voy a ser feliz Hoy, La noche me da mi sol, Y ve, Que yo voy a ser feliz Hoy, La noche me da mi sol, Y ve, Que yo voy a ser feliz Hoy, La noche me da mi sol, Y ve, Que yo voy a ser feliz Hoy, La noche me da mi sol, Y ve, Que yo voy a ser feliz Hoy, La noche me da mi sol, Y ve, Que yo voy a ser feliz Hoy, La noche me da mi sol, Y ve, Que yo voy a ser feliz Hoy, La noche me da mi sol, Hoy, La noche me da mi sol Hoy, La noche me da mi sol Hoy, La noche me da mi sol No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.